La verdad es que no, todo sigue bien ¿Cómo usaba Hax el chabón en... en esto, en... en un... en el Plantas Contra Zombies? Vale, ya está Ok Perfecto Ya estamos O sea, literalmente, tu primer mensaje Usas Hax Ok Ok, Manning ¿De dónde salieron... estas gente? Pues de Twitch, Manning Se ve que les aparecían recomendados y pimba Pa' adentro Nada, pero no, no soy Hax, o sea... ¿Cómo... cómo voy a usar Hax, bro? Yo juego legal Literal Soy una de las personas más legales que existen en este planeta Y te lo digo de verdad Y... pues mira eso Chequea eso Eso no son Hax, es... bueno, saber jugar A ver... Y un poquito cheta, la verdad Voy a tirar otra Tiene pinta de que me van a reventar el gordo Vale, sí Vale, ok Ya he ganado, ya he ganado Ya he ganado, ya he ganado Oh, jee Que van a... va a llegar ese... Perro de chaco Voy a poner esto aquí Y ya estaría Bro, pueden morir ya Gracias Hola, Gretaru Sí Hola, Samuel, Manin ¿Cómo estamos? Espero que esté bien, bro Estamos aquí un poco dándole durar plantas y tal A ver Ojo Piñata Frijol Vaina Bueno, la vaina en verdad está tocheta Ahora la podría utilizar, sinceramente Si me salen vainas, tío, estaría todo bien Porque es que la verdad es que podría... Podría usar SamuelitoGamer-bajopo dice bien joyas planta A ver si zombies 2 Sí, Manin Es el... es el perro de todos los zombies 2 Uff Un momento, me voy a estirar Que... ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué mareo! Estar... Estar todo... Todo el día sentado La verdad es que... No mola Yo me lo he pasado completo Yo también Pero yo qué sé Dije... A ver Es un juego Que podría venir bien En stream Y... Pues le dije Pa'lante Y ahí estás Y ahí estamos Con el planta contra zombies y tal ¿Sabes? Eh... Voy a ponerme la vaina, tío Mejorar 15 gemas Mejorar 12 gemas Eh... Me estás diciendo en serio Que he mejorado una planta ¿Cuál es tu planta favorita? Eh... Por cierto, lo primero Hola, manín ¿Cómo estamos? Espero que estéis bien Bienvenido al directo, crack Y mi planta favorita Es... Espérate que la encuentre Me pican los cocos Aquí tiene Mi planta favorita es... Espérate que la encuentre Esta por aquí Es... El lanzaguisante Es... Sombrío Esta es mi planta favorita La verdad es que me gusta Bastante, tío La verdad me encanta, tío Aunque no la tenga Pero me gusta A ver Alguida A ver Eh... ¿Qué podemos hacer? La vaina Tú, quítate Ponte Y no sé si gastarme gemas En mejorarme Alguna planta Es que me rento Mejorarme esta, tío Sí Me rento Bien, Edgy El nombre de esa planta A ver A ver Puede Sí Pero... No sé yo No sé yo Puede ser Puede ser No te digo que no Pero... Pero la verdad es que No tengo ni idea, tío Pero creo que sí, eh A ver, bro Tú súbete pa' acá Y... Pimba Revíntalo de una Ahí está Bájate Perfecto Va, este nivel Eñe Yo creo que este nivel Lo lo hacemos bastante en sitio Lo lo hacemos bastante en sitio A ver Eh... Bueno, espérate Que a lo mejor ya he hablado demasiado pronto O no Ahí estás Cierra y sí Vamos a ver M軍 No... No...